¿Qué pasó Padres Santos? ¿Cómo están? Sí, la misma playera porque es el día de cuando hice el video de la protección que le compré a mi GoPro Ahora estoy grabando a 1080 y 30 cuadros por segundo Y pues vamos a ver cómo se ve este video con la fluidez a comparación del otro Que si no, esto lo van a ver por aquí, para que vayan a verlo Pues resulta que me pinte el pelo No sé cuántos videos, dos o tres videos atrás Me lo pinté y me quedó medio raro, muy rubio Entonces después me eché un color que yo lo quería como gris y vean cómo se ve Mira, me voy a salir aquí, para que vean cómo se ve Se ve, pues de este color, ¿no? Se ve más como grisesón Pero me falta, de este lado me faltó algo Se ve medio amarilloso y así Entonces lo que vamos a hacer en este video va a ser echarme la última pasada Y para ver cómo me queda el pelo al final de ya echarme todos los tintes y todo eso, ¿vale? Entonces vamos a hacer esto Ok, empezamos Esto, miren En este es donde voy a hacer, aquí de hecho está Tengo que echarle esto Que es peróxido Lo voy a pintar yo solo, obviamente Y este tubo Al final sí funcionó Y este Y pues ya nomás me queda esto Y es como la mitad nada más Y le voy a echar esto Entonces vamos a hacerlo nada más Y eso me lo voy a poner ya todo en el cabello Y pues esto es lo que va a hacer Que lo para la revolución Ok, entonces vamos de volada En cámara rápida, ¿no? Para firma pariente Perfecto Aquí salió este Este ya es todo en el color ágil Que estúpido Ya es todo el color Esto lo dejamos aquí Y le echamos esto Yo creo que con eso está bien Y a revolver Ok, ya estamos aquí Ya está preparada El merjulje Que se huele muy feo Pero pues aquí está esto Y vamos a proceder A echarlo Voy a empezar de aquí para acá Porque es donde Pues donde quedó Más amarillo Entonces Vamos a darle Voy a empezar a darle estuvo muy fuerte muy muy fuerte en serio por el buey no quiero que se me hagan el pelo como naranja y rubio entonces este es el ultima pasada que me voy a dar con el celeste con el color y así como quede ya me lo voy a dejar no me voy a echar ninguna mierda en la cabeza porque esta muy jodido hacer esto ok tratamos que esperar voy a dejarlo a ver no se quiera es son las 5.41 de la tarde 5.41 a las 6 exactamente me va a quitar no le voy a dejar 20 minutos ok entonces vamos a esperar bueno yo voy a esperar entonces van a ver el corte ahora amigos me faltan 5 minutos para quitarme esto jugarme pero ya se puso feo el clima miren ya está nublado ya está todo mal hace mucho aire y así aprovechamos para dar los 30 cuadros en acción y así ya vieron ya vieron ya está fuerte el aire solo queda este pedacito de azul todo lo demás es gris que paso padres santos pues ya quedo ya me lave la greña la mata y vean como me quedo disculpen pero está lloviendo está chispeando de hecho pero aquí está este es el resultado creo que si me gustó la neta oh la bestia que frío hace está chispeando mucho de hecho pero vean como está el pelo creo que quedo mas gris creo que no me desagrada nada este color así me lo voy a dejar guapisimo joder ya empezó a llover más fuerte coño chequen miren como se ve ahí cayendo las gotas de lluvia pues bueno espero que les haya gustado este video que se suscriban y los quiero mucho nos vemos en el siguiente video adios madre mía si se ve un cambiazo muy canijo la neta si me gustó ahí se va a quedar hasta que me salga la raíz negra otra vez bueno es café muy claro de hecho mi color de pelo pero pues ahí por un rato lo voy a tener así bueno pues si me gustó creo que quedo también quedo chido quiero agradecerle a Isa va a aparecer sus redes sociales en todos los videos porque ella es la estilista profesional que me eh tiñó el pelo y que me hizo que se viera así este gracias Isa se quedo bien chido es genial suscríbanse siganla perdón en en su instagram y en sus redes sociales ella canta muy bien sígala y gracias Isa